Código Ferretero Código Ferretero También te hace ver quién sos y cómo sos O sea Lo tomamos como algo lindo Algo lindo Algo que Era para futuro Bien, es un trabajo de producción Cada uno de los programas Y bueno, Gustavo Ares en otra de las notas Lo destaca, que fue en conjunto El ir guiando la producción del programa Acerca de qué contenidos Y también acompañar a la producción a los distintos lugares, y nos tiraban un dato, que sos el miembro de la Cámara que más kilómetros tiene, porque ha acompañado justamente a la Cámara y ha acompañado a Código Ferretero. ¿Cómo es eso? Contanos, por favor. Sí, porque cuando había que viajar, Miguel estaba presente, o sea, no tenía problema en ir a Rosario, en ir a Bahía Blanca, a Tres Arroyos, a cualquier lado, o sea, donde se pudiera ir para presentar a la Cámara, para dar una mano, para ver si podíamos ayudar a otras Cámaras. Por eso los kilómetros, ¿viste? Muy bien, de ahí viene. Felicitaciones por el compromiso y sobre todo con la familia Ferretera, ¿no? Porque cualquiera podría haber dicho, bueno, yo estoy con mi Cámara, estamos trabajando bien, ¿por qué ayudar a otras, no? Así que, bueno, felicitaciones por eso. No, el principio nuestro siempre fue dar una mano para aquel que la necesite. O sea, para que así proliferen las ferreterías, ¿no es cierto?, y que tengan un respaldo de conocimientos, tanto sea en lo que es a nivel municipal, a nivel nacional, es por eso de que también tenemos contadores que dan, ¿no es cierto?, los últimos, las últimas leyes, las últimas cosas que salen. Eso, eso es, como te puedo decir, es algo entre todos, ¿viste?, y de nosotros. O sea, buscar, buscar de que la cosa vaya bien y a mejor. ¿Qué significa para vos hoy Código Ferretero? Pensar en este programa que se emite por tantas plataformas y pensar lo que fue aquella primera emisión. Para vos, Miguel Betura, hoy vicepresidente de la Cámara, ¿qué significa el programa? Y es un orgullo grande, es un orgullo grande. Lo sentís como cuando, qué sé yo, como cuando, como criás un hijo, ¿viste?, y ves que va adelante y que cada vez está mejor, y todo eso te llena de orgullo, te llena de orgullo. Más que hay industrias que se sienten bien respaldadas por el programa, que nos brindan el apoyo. Un orgullo, para mí es un orgullo, en lo personal. Miguel, para terminar esta nota, como lo hemos hecho en otros casos, hacia la Cámara y lo más importante que tenemos, que son los televidentes, tu salud y tu mensaje. Bueno, yo lo que puedo decir es que, gracias a todos los sponsors que nos brindan una mano, ver si podemos llegar a una hora de programa, y así 300 más con una hora de programa, gracias a toda la gente, como dijo Gustavo, que nos mira. Gracias a todos, y que tengamos un hermoso 2021. Un abrazo grande, por favor.